Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo video especial de Los Olvidados, segunda parte. En este video quise colocar a los dragones ancianos o a los monstruos finales que nunca más hemos visto desde hace varios juegos, y que son realmente extrañados por la comunidad. Algunos a lo mejor no pueden volver porque estaban dentro de un sistema que no ha vuelto al juego, como por ejemplo el sistema de combate acuático, pero hay otros que han quedado ahí guardados, que a lo mejor en el siguiente Monster Hunter podrían volver a aparecer. Vamos a empezar entonces esta lista de Los Olvidados de monstruos grandes o dragones ancianos con el Dalamadur. El Dalamadur es uno de mis monstruos favoritos de la saga, y lamentablemente se quedó en el Monster Hunter 4 y el 4G. Nunca más lo volvieron a sacar. Yo creo que Capcom a lo mejor tiene problemas con las batallas de monstruos gigantes, a lo mejor quiere innovar en ese aspecto y no ha logrado encontrar la fórmula. Pero Dalamadur, sin duda, es uno de los mejores monstruos que no ha vuelto a la saga desde hace mucho tiempo. ¡Plante a incompatible! El siguiente monstruo es el Gokmacios Este monstruo apareció en el Monster Hunter 4 Y era bastante difícil Tenía como petróleo en el cuerpo Y lo hacía explotar y lo prendía Y eso hacía la misión bastante difícil Un monstruo realmente único Que no ha vuelto a aparecer Y obviamente hay muchos fans Que quieren que vuelva en algún momento El siguiente monstruo Que realmente no es un combate acuático Podría trasladarse fácilmente a un combate terrestre Es el Dyr Miralis Este dragón oscuro De clasificado con Alatrion y Fatalis Sin duda tiene un excelente diseño Y era muy entretenido de combatir Aunque era obviamente medio tosco para atacar Sin duda con la animación moderna Podrían hacerlo más entretenido Dyr Miralis salió principalmente En el Monster Hunter 3G Luego tenemos a otro monstruo Que salió en la tercera generación En Monster Hunter 3 Alceadius Obviamente si no vuelve El combate acuático Este monstruo tampoco va a volver Esperemos que en el Monster Hunter 6 Si lo haga Porque era entretenido Y tenía un diseño Realmente hermoso El siguiente monstruo Clásico de la saga Monster Hunter El Jem Moran También podría incluir acá Al Darren Moran Porque es muy parecido Este monstruo Que apareció también en Monster Hunter 3 Y en el Monster Hunter 3G Sin duda Se ganó muchos fanáticos En esa época La pelea contra él con el barco Y después subiéndose arriba Era espectacular Que mejor que romperle Los colmillos Al Jem Moran ¿No cierto? Y para el final Dejo un monstruo Que hace mucho tiempo Que no aparece en la saga Estamos hablando Estamos hablando del Yamatsukami Este monstruo Apareció en el Monster Hunter Freedom Unite Y era realmente espectacular Un dragón anciano volador Que había que subir a una torre Para poder combatir contra él Sin duda Un monstruo olvidado El monstruo dragón anciano Más olvidado De la saga Monster Hunter Esos son los dragones grandes Que les presento Que han sido olvidados En la saga ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál les gustaría Que volviera en algún momento? ¿Hay alguno del Jem Ultimate Que les gustaría que volviera? Yo me centré un poco En los juegos más antiguos Que estén muy bien Cuídense mucho Y nos vemos pronto Acá es MasamuneTV Bye bye Adiós 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 adiós